Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y hoy te invito a que te conectes con tu futuro. Estoy aquí en la Universidad de Icesi y queremos que seas Magíster Icesi, que lleves todo tu perfil profesional a otro nivel. A veces dilatamos la decisión de hacer un posgrado por razones económicas, razones familiares, bueno, por múltiples razones y dilatamos esa decisión de crecimiento profesional. No hay más excusas, no hay más barreras. La invitación es a que cheques todas las oportunidades de financiación, que analices el costo-beneficio de hacer un posgrado y que tomes la decisión y lleves tu perfil profesional a otro nivel. Hoy, para acompañarnos a tomar esta decisión y acompañarte a tomar esta decisión, me encuentro con Victoria Soto, docente de la maestría en Gerencia de Organizaciones de la Salud. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias. Queremos contarles que esta maestría está dirigida a profesionales de la salud o áreas relacionadas en el sector y se ha desarrollado con el respaldo de la Fundación Valle de Lili, que según el ranking del 2019, de las clínicas y hospitales de la revista América Económica, ocupa el segundo puesto en Colombia, el cuarto en América Latina. Esta maestría cuenta con estándares internacionales, con la acreditación AACSB, que solamente se la dan a las que tienen estándares globales. Victoria, enespecemos por la pregunta del millón. ¿Qué podemos decirles o cómo podemos explicar de qué se trata la maestría? Nuestra maestría en Gerencia de Organizaciones de Salud lo que busca es que nuestros egresados adquieran habilidades y experiencias para afrontar cargos directivos de organizaciones en el sector de la salud. Nuestros egresados o nuestros estudiantes básicamente son personas que han tenido algunos cargos directivos, entonces ellos están dirigidos a afianzar, a adquirir habilidades, actualizarse a través de los cursos, pero también tenemos estudiantes que no han tenido ningún cargo directivo y esos son los estudiantes que les vamos a dar todas las capacidades, toda la formación para que puedan asumir estos retos. Esta maestría cuenta con el apoyo, el respaldo de la Fundación Valle del Lili. ¿Cómo impacta esto la calidad del posgrado? Pues mira, es un programa que se diseñó conjunto con la Fundación Valle del Lili, con los directivos de esta clínica y con docentes y con las especialidades que tenemos acá en la universidad. Contamos con la experiencia, con los casos y desde la naturaleza de la clínica está afrontando situaciones y retos en el sistema de salud que todos conocemos, de orden financiero, de orden asistencial y esto nos ha ofrecido trasladar estas experiencias desde la Fundación hasta aplicaciones dentro de nuestras aulas de clase donde podemos discutir estos casos y hacer un programa totalmente aplicado a las necesidades del sector y de las organizaciones que operan en ella. Cuando yo decido hacer una maestría, definitivamente lo que tengo en mente es progresar, proyectarme profesionalmente. ¿Cómo afecta la vida profesional de ese egresado de la maestría? ¿Cómo le impacta? ¿Hacia dónde lo lleva? Pues mira, los egresados o nuestros estudiantes pueden hacer proyectos de grado. Estos proyectos les permiten perfilarse dentro de sus intereses académicos, profesionales y eso ha hecho que ellos despeguen básicamente de sus puestos de trabajo hacia cargos de mayor responsabilidad. La mayor parte de nuestros estudiantes han avanzado en sus carreras, lo cual es un muy buen indicador, pues muestra una muy buena experiencia a través de los cursos, a través del impacto que tiene la maestría dentro del ámbito profesional. ¿Qué perfil busca o cuáles son los perfiles que podrían ser parte de la maestría? Pues mira, al ser una maestría que busca que los estudiantes adquieran o afronten retos de tipo directivo, pues son aquellos que estén trabajando en el sector de la salud y que estén con miras o quisieran proyectarse hacia ese tipo de cargos. Temas como gestión, como cargos administrativos o directivos, pues están dentro del margen de las personas que quisieran entrar a la maestría. Victoria, como lo decíamos al principio, una de las principales razones por las cuales uno se abstiene de hacer una maestría son el factor del tiempo. Cuéntanos un poquitico de los horarios, de la duración, si tiene flexibilidad. Bueno, es una maestría de dos años. Es una maestría que ha permitido a los estudiantes, la mayor parte de ellos trabajan, entonces pueden fácilmente adaptarse a su jornada de trabajo versus las clases que se dan. Las clases normalmente son los viernes y los sábados y hasta el momento creo que han logrado una buena adaptabilidad. Vuelvo y repito, es una maestría que tomamos las experiencias o las vivencias que tenemos en el sector de la salud y si aplican a los cursos o dentro de las temáticas que se trabajan en ellos. Entonces es una manera de vincular el día a día que tienen en sus oficinas o los retos que implica laboralmente estar en este sector versus lo que se está viendo en las clases. Entonces creo que es fácilmente adaptable. Adaptable. Hablando ya de las clases, cuéntanos un poquito del currículo, de qué clases toman, de todo eso que tiene que ver con el plan de estudios. En el primer año nosotros tenemos un abordaje que es como conceptual o de abordaje a nivel de experiencias internacionales y en el segundo año tenemos alguna visión un poco más aplicada. Entonces me devuelvo. En el primer año nosotros vemos desde sistemas de salud, abordamos información, sistemas de información, economía de la salud, vemos evaluación de tecnologías y en el segundo año se abordan temas como gestión farmacéutica y una que es muy bonita y muy interesante para el sector que es gestión de riesgo dentro de las organizaciones. Entonces, frente a otras que en el segundo año se ven como electivas que tienen que ver en términos de management y otras electivas que les pueden servir a los estudiantes y que están vinculadas muy bien con los MBAs que se dictan en la universidad. Estamos teniendo una conversación amena, Victoria, contigo alrededor de la maestría pero yo quiero que responda la pregunta desde el corazón y con toda la experiencia bastante que tú tienes alrededor de la maestría ¿por qué hacer esta maestría en gerencia de organizaciones de la salud? Bueno, el sector de la salud colombiano está teniendo o está afrontando problemas que son globales que todos los sectores de la salud lo están afrontando pero también tenemos temas particulares que implican no solamente la creatividad e ingenuidad de todos los profesionales que trabajamos en este sector pero también implica la capacitación, reforzar ciertas habilidades que nos vienen desde la formación. Esta maestría yo creo que nutre y focaliza en lo que necesitan los profesionales de la salud temas como contratación, gestión del riesgo, son temas que se debaten en el sector. El hecho de que tengamos contacto con la Fundación Valle de Lili y que tengamos asesorías son experiencias de las personas trabajando en terreno son esas experiencias que traemos a colación y que discutimos en clase y que todos de alguna manera aprendemos y sacamos provecho de esos ejercicios. Muchas gracias Victoria, todos los que están conectados ya saben que pueden pedir toda la información van a encontrar más información en la página web de la universidad ustedes sigan conectados con nosotros y por supuesto pueden hacer todas las preguntas que quieran aquí en este Facebook Live.